3. ¿Cómo se aplican las matemáticas en la condena de Iván Moreno? Aunque el ex senador Iván Moreno Rojas fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión, podría quedar en libertad en dos años. El sistema judicial le permite ir reduciendo su pena con solo demostrar buena conducta durante su reclusión y acogerse a cualquiera de las modalidades que contempla la ley para redimir su condena. Estas son las cuentas que hacen sus asesores jurídicos. 1. Los códigos penal y penitenciario le permitirían solicitar su libertad condicional cuando cumpla las tres quintas partes de su condena. Sin embargo, una reciente reforma al Código Penal excluye de este tipo de redención a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o corrupción. La Corte Suprema lo condenó por haber exigido coimas a los nules a cambio de contratos. 2. Reducción de su pena por trabajo, estudio o enseñanza. 3. Otra reducción por dedicarse a actividades artísticas y culturales. 4. Otra por realizar obras literarias o trabajo comunitario. 5. Otra por contribuir con el mantenimiento y el aseo de la cárcel. 6. Y hasta por sembrar árboles. En estos casos, con seis horas diarias que le dedique a cualquiera de estas actividades, puede rebajar hasta la mitad de su pena. Entonces la aritmética funciona de la siguiente manera. Dos días de jornadas de trabajo, estudio o enseñanza le equivalen a un día menos de cárcel. Ahí queda reducida la pena a siete años de cárcel. 6. Moreno fue detenido el 28 de abril del 2011. Es decir, ya ha cumplido tres años y seis meses de su condena. Es decir, le quedan cuatro años y seis meses. Si demuestra que trabajó, enseñó o estudió tras las rejas, se le rebaja en un año y seis meses. Conclusión, en dos años, libre. Y eso que no puse la rebaja por la visita del Papa. ¡Yiii! ¡San Pedro! Hasta mañana. Que descanse.